Hoy se celebra el día del operario de redes, los encargados de llevar la señal de televisión a las casas de las comunidades y estar pendientes de las conexiones de la empresa. Varios de ellos con muchos años en esta labor al servicio de Azucat TV San Jorge, quienes recuerdan sus anécdotas. Se comenzó con herramienta personal, de unos alicates, para empezar a ejercer la labor. Sigue trabajando con ganas y ponerle mucho amor a las redes. Para ellos es muy importante ejercer ese trabajo y para la empresa es fundamental reconocerles su esfuerzo y dedicación a la actividad. Operario consiste en trabajar en el terreno, en estar trabajando en las redes, montándose en los postes, instalando la televisión a los usuarios. En fin, consiste en el trabajo de la calle. Entonces, pues gracias por que hoy están celebrando el día del operario. Entonces, pues estamos muy agradecidos con la empresa, porque ellos tienen en cuenta nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Con un compartir a Azucat TV San Jorge le celebró a los operarios de redes su día especial y les agradece por su trabajo y empeño. Palabras de más veteranos del grupo de ustedes, aparte.